Hola, buenos días a todos. Ya vamos a dar inicio al evento en conmemoración del Día Internacional de las Matemáticas y de la celebración de los 25 años de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias. Bueno, estimado decano de la Facultad de Ciencias, doctor Ventura Echandía, estimados invitados especiales, doctor Ricardo Ríos, doctor Nelson Merentes, doctor José León y doctor José Gregorio Mijares. Buenos días tengan todos y bienvenidos a este importante evento. Es un gran placer para la Escuela de Matemáticas contar con la participación de ustedes en un día tan importante como lo es hoy, el Día Internacional de las Matemáticas y a la vez en la celebración de los 25 años de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UCB. ¿Quién habla para ustedes? La profesora Nathalie Wanda, directora de la Escuela de Matemáticas. El Día Internacional de las Matemáticas fue decretado por la UCB para dar la expectativa que le corresponde en el mundo. Cada año proponen un tema para despertar la creatividad y participación. Este año 2023 el tema propuesto es Matemáticas para todo el mundo. Todas las personas tienen habilidades matemáticas, unos más que otros, pero en definitiva todas las aplicamos en todos los ámbitos de nuestra vida. Las matemáticas son una ciencia que se encarga del estudio de estructuras, números, formas y construcciones geométricas. Así como las propiedades y relaciones que existen entre ellas. Su principal objeto de estudio son las transformaciones y cambios que ocurren entre elementos abstractos como las que lo conforman, teniendo en cuenta el espacio. En otras palabras, podemos ver las matemáticas como un juego, pero también es un lenguaje que comunica al ser humano con todo lo que le rodea en el universo. Las matemáticas han existido desde el mismo comienzo de la historia de la humanidad, aunque el hombre lo desconocía. De hecho, en la resolución de la UNESCO, en la que se proclama el Día Internacional de las Matemáticas, se hace referencia a la instancia que tiene que el ser humano conozca los orígenes de las matemáticas. El papel desempeñado por la UNESCO para llevar a cabo la celebración de esta importante fecha fue decisivo. Y su principal objeto es fortalecer a nivel mundial todas las áreas científicas y tecnológicas para que a través de ellas se llegue al desarrollo sostenible, así como a la tan helada paz que buscan todos los seres humanos. Este evento, llamado Encuentro con los Matemáticos, busca en esta oportunidad incentivar en las diferentes áreas de investigación que desarrollan nuestros invitados especiales. Cuatro grandes investigadores de talla mundial, egresados todos de nuestra querida Escuela de Matemáticas. Felicidades a todos mis colegas matemáticos, a nivel nacional e internacional. A mis colegas de la Escuela de Matemáticas, dobles felicitaciones. Y también quiero aprovechar la oportunidad para felicitar al personal administrativo de la Escuela de Matemáticas. Deseando que sigamos trabajando y demostrando que a pesar de las dificultades, la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela nunca se detiene. Agradezco a todos los que han hecho posible la realización de este evento. En particular, al jefe de departamento, el profesor Máximo Hidalgo, y a nuestros cuatro invitados especiales. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.